Muy buenos días chicos, los saluda el profesor Inclán, esperando que se encuentren bien, de igual manera que después del terremoto que aconteció esta semana, todo esté marchando bien por allá, y pues aquí continuamos con nuestra materia de calidad y productividad, donde habíamos empezado a ver algunos métodos para evaluar la producción y de igual manera vimos cómo se calcula la producción total, la producción media, la producción diaria y la producción media diaria por trabajador. En esta ocasión seguimos de igual manera con algunos métodos de evaluación de la productividad y vamos a ver uno que se llama productividad en relación a los insumos. Para hacer este cálculo únicamente debemos de tomar en cuenta dos aspectos, el gasto de insumos del periodo y el monto de ventas del periodo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, una vez que tengamos claros estos dos aspectos, lo que vamos a hacer es que dividimos el monto de ventas entre el gasto de insumos. Aquí tenemos por ejemplo que nos dice que en abril las ventas fueron de 254 mil pesos y los insumos fueron de 158 mil. Si dividimos 254 mil entre 158 mil nos da un total de 1.6075. ¿Qué significa esto? Ah, muy importante. Aquí debemos de tomar en cuenta los decimales a contra 100. ¿A qué me refiero? Vamos a cerrar tantito, vamos a cerrar a punto 60. ¿A qué me refiero al decir contra 100? Significa que aquí tenemos una ganancia bruta aproximadamente del 40%. ¿Por qué ganancia bruta? Porque todavía tenemos que ver lo que se tenga que descontar por aspectos tales como bonificaciones, descuentos, impuestos, etcétera, etcétera. Pero bueno, de eso se encarga contabilidad. Ajá, así que bueno, de alguna manera esto nos acerca a la efectividad de la producción en el periodo. ¿Sí? Pues creo que está bastante sencillo. Y tenemos otro el cual se denomina productividad del trabajo. En este lo que vamos a hacer es determinar cuánto dinero se gasta por hora trabajada en la empresa seleccionada. Igualmente tenemos un ejemplo. Nos dice que tenemos la empresa trailera Caninos Odi vende cajas de trailer a precios de 100.000 pesos la pieza. Si el costo de fabricación es de 50.000 pesos por pieza y se trabajaron 80 horas mensuales, ¿cuánto es el gasto de recursos por hora laborada? Hay que reconocer que está un poquito más complejo que el anterior, pero el proceso no es tan difícil. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos nuestra fórmula a la cual vamos a determinar VEPH, valor económico por hora. Y lo que vamos a hacer es que al precio le vamos a restar el costo y la cantidad que nos dé la vamos a dividir entre las horas laboradas. Quedamos que Caninos Odi ¿qué? ¿Cuánto es el precio? 100.000 ¿Cuánto es el costo? 50.000. Si restamos 100.000 a 50.000 nos da 50.000. ¿Cuántas horas se trabajó en Caninos Odi? 80. 50.000 entre 80 nos da 625 pesos. Es decir que Caninos Odi gasta 625 pesos en recursos por hora laborada. Con esta cantidad ya se están cubriendo aspectos tales como ¿qué? Luz, agua, gas, el gasto de la maquinaria, salarios, etcétera, etcétera. De igual manera es un método ¿para qué? Pues para calcular la productividad. Entonces, recapitulando, ya vimos tres métodos. De los cuales se puede decir que uno es cuatro en uno. De los cuales a su vez también espero no haya ninguna duda puesto que les voy a dejar tarea un ejercicio de cada uno y de esta manera practicar puesto que este tipo de ejercicios vienen en el examen. Les encargo su tarea. Cualquier duda sobre las fórmulas, los procesos o demás me lo hacen saber.